De este lado podemos encontrar la planta de romero, y sí, la que utilizan para poder cocinar. Este es romero verde y tiene sus flores en un color lila. Espero y lo puedan poder observar. Huele bastante rico, y aparte de que es muy buena para poderle darle un sabor diferente a las comidas. De este otro lado tenemos el árbol vítex. Esta es una hoja bastante curiosa, ya que de un lado su hoja es en color verde, y de la parte de abajo su hoja es en color morado. Ya que si ustedes están arreglando su jardín, le podrían colocar este árbol y que sea un poco diferente. De este lado tenemos la flor aspidistra, e igual esta es una hoja verde bastante larga, bastante padre. Este es el árbol podacartus. Un árbol bastante padre. La hoja de este es más delgada que la de los árboles normales. Es más delgada. Bastante verde. De este lado podemos igual encontrar un cactus. Se llama crucetas. Este cactus. Bastante padre. Para darle una gran diferencia a los jardines que estamos acostumbrados. De este otro lado podemos encontrar lo que es el árbol coral. Su hoja pues vaya es color coral, color rosado, rojizo. Bastante padre. De este lado tenemos lo que es la palma. Camedor. Camedor. Esta es una planta traída de Hawái. Es de las plantas tropicales de esa zona. Y podemos observar que tiene sus frutos en color naranjo, amarillo. Amarillentos. De este lado encontramos lo que es el agave plateado. Este es un agave plateado grande. Y de este otro lado tenemos lo que es el agave plateado un poco más pequeño con la hoja más verde. De este otro lado igual encontramos un crucetas, un cactus un poco más pequeño como el que les habíamos enseñado anteriormente. Que es el agave plateado un poco más pequeño. Así, que es el agave plateado. Y de este otro lado hay que preparar el agave plateado. Que es el es del agave plateado. Que es el agave plateado un poco más pequeño. Gracias.